Planteado los proyectos que el Ayuntamiento está llevando a cabo para posicionar a Benicarlo todavía más como un destino referente, decíamos, yo decía en esa reunión, que en cualquier caso, en cualquier caso, la Consellería de Turismo hubiera actuado de la misma manera. Pero hoy me tengo que permitir decir que además Benicarlo, además del valor que en sí mismo tiene, tiene una magnífica secretaria autonómica que está trabajando por la comunidad valenciana y que está trabajando especialmente por Benicarlo, las cosas como son. Entonces, se cuenta con las dos cosas, se cuenta con la colaboración absoluta de la Administración por todo, yo tengo que agradecer y agradecer al Ayuntamiento, agradezco también a la secretaria autonómica de la Consellería su labor y sí, no quiero terminar mi intervención refiriéndome al potencial que tiene Benicarlo por el enclave privilegiado que tiene para...